¡Qué pena! 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 ¡ Και todo el mundo se oye! ¡Que pena yo no puedo de pena! ¡Yo! ¡Que pena! ¡Que pena yo no puedo de pena! ¡Que pena yo no puedo de pena! ¡Que pena! ¡Oóóóóó 7-7-7-8 ¡Que pena! ¡Aplausos! 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 y el anillo se levanta, pero si ustedes aplauden, se me sorprenden, pero si ustedes aplauden, se me sorprenden, para todos ustedes, los hombres y las mujeres, esto me llega a su fin, en mis días está mal fin, fíjate que la paz es bien, ya se lo dijo Manuel, que se canta el que le dijo, ya se lo dijo Manuel, que se canta el que le dijo, un saludo de mi vecina, de mi linda suerte.